¡Oh Dios! ¡Gracias y adiós! Liturgia de las Horas Oficio de Lectura Solemnidad de San Pedro y San Pablo Apóstoles Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo Invitatorio Antífona Vengan, adoremos al Señor, Rey de los Apóstoles. Aclama al Señor tierra entera. Sirvan al Señor con alegría. Entren en su presencia con aclamaciones. Sepan que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vengan, adoremos al Señor, Rey de los Apóstoles. Higno Pedro, roca. Pablo, espada. Pedro, la red en las manos. Pablo, tajante palabra. Pedro, llaves. Pablo, andanzas. Y un trotar por los caminos, con cansancio en las pisadas. Cristo tras los dos andaba. A uno lo tumbó en Damasco, y al otro lo hirió con lágrimas. Roma se vistió de gracia, crucificada la roca, y la espada muerta a espada. Amén. Salmo 18a Antífona Si me amas, Simón Pedro, apacienta mis ovejas. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje. Allí le ha puesto su tienda al sol. Él sale como el esposo de su alcoba, contento como un héroe, a recorrer su camino. Asoma por un extremo del cielo, y su órbita llega al otro extremo. Nada se libra de su calor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si me amas, Simón Pedro, apacienta mis ovejas. Salmo 63 Antífona Para mí la vida es Cristo, y la muerte una ganancia. Líbreme, Dios, de gloriarme, si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Escucha, oh Dios, la voz de mi lamento. Protege mi vida del terrible enemigo. Escóndeme de la conjura de los perversos, y del motín de los malhechores. Afilan sus lenguas como espadas, y disparan como flechas palabras venenosas, para herir a escondidas al inocente, para herirlo por sorpresa y sin riesgo. Se animan al delito, calculan cómo esconder trampas, y dicen, ¿quién lo descubrirá? Inventan maldades y ocultan sus invenciones, porque su mente y su corazón no tienen fondo. Pero Dios los acribilla a flechazos, por sorpresa los cubre de heridas. Su misma lengua los lleva a la ruina, y los que lo ven menean la cabeza. Todo el mundo se atemoriza, proclama la obra de Dios, y medita sus acciones. El justo se alegra con el Señor, se refugia en Él, y se felicitan los rectos de corazón. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Para mí la vida es Cristo, y la muerte una ganancia. Líbreme Dios de gloriarme, si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Salmo 96 Antífona Señor, si eres tú, mándame ir por encima del agua, hasta donde estás. El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables, tiniebla y nube lo rodean, justicia y derechos sostienen su trono. Delante de Él avanza fuego, abrazando en torno a los enemigos. Sus relámpagos deslumbran el orbe, y viéndolos la tierra se estremece. Los montes se derriten como cera, ante el dueño de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia, y todos los pueblos contemplan su gloria. Los que adoran estatuas se sonrojan, los que ponen su orgullo en los ídolos, ante él se postran todos los dioses. Lo oye Sion y se alegra, se regocijan las ciudades de Judá, por tu sentencia, Señor, porque tú eres Señor altísimo sobre toda la tierra, encumbrado sobre todos los dioses. El Señor ama al que aborrece el mal, protege la vida de sus fieles, y los libra de los malvados. Amanece la luz para el justo, y la alegría para los rectos de corazón. Alégrense justos con el Señor, celebren su santo nombre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, si eres tú, mándame ir por encima del agua hasta donde estás. Versículo. La palabra del Señor permanece eternamente, y esta es la buena noticia anunciada a vosotros. Primera lectura. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 1. Etapa de convivencia entre Pedro y Pablo. Hermanos, cuando aquel que me eligió desde el seno de mi madre me llamó por su gracia, y tuvo a bien revelarme a su hijo para que lo anunciara a los gentiles, enseguida, sin pedir consejo a hombre alguno, y sin subir a Jerusalén para hablar con los que eran apóstoles antes que yo, partí hacia Arabia, de donde luego volví a Damasco. Tres años más tarde, subí a Jerusalén a visitar a Cefas, y estuve con él quince días. No vi a ninguno otro de los apóstoles fuera de Santiago, el hermano del Señor. Por el Dios que me está viendo, que no miento en lo que os escribo. Después vine a las regiones de Siria y de Cilicia, pero las iglesias de Judea que están en Cristo no me conocían personalmente. Sólo oían decir, el que antaño nos perseguía, ahora va anunciando la buena nueva de la fe, que en otro tiempo quería destruir. Y glorificaban a Dios, reconociendo su obra en mí. Luego, al cabo de catorce años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito, y subí por motivo de una revelación. Les expuse el evangelio que predico entre los gentiles, y traté en particular con los más calificados. No fuera a ser que hubiese corrido en vano. Pues bien, ni siquiera a Tito, mi compañero, con todo y que era griego, lo obligaron a circuncidarse. Y esto a pesar de los intrusos, de los falsos hermanos, que solapadamente se habían infiltrado para espiar arteramente la libertad de que gozamos en Cristo Jesús, y que querían esclavizarnos. Pero nosotros ni por un momento cedimos terreno para someternos a ellos, a fin de salvaguardar firmemente para vosotros la verdad del evangelio. Las personas de más consideración, nada me interesa lo que hubieran sido antes, pues en Dios no hay excepción de personas, no me impusieron ninguna nueva obligación. Al contrario, reconocieron que yo había recibido la misión de predicar el evangelio a los gentiles, como Pedro la de predicarlo a los judíos. Porque aquel que dio poder a Pedro para ejercer el apostolado entre los judíos, me lo dio a mí para ejercerlo entre los gentiles. De este modo reconocieron que Dios me había dado esa gracia. Y Santiago, Cefas y Juan, los considerados como columnas, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de comunión y conformidad. Nosotros nos dirigíamos a los gentiles, ellos a los judíos. Solo nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, cosa que he procurado yo cumplir con toda solicitud. Responsorio Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no la derrotarán. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atares sobre la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatares sobre la tierra será desatado en el cielo. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Segunda lectura de los sermones de San Agustín Obispo. Estos mártires en su predicación daban testimonio de lo que habían visto. El día de hoy es para nosotros sagrado porque en él celebramos el martirio de los santos apóstoles Pedro y Pablo. No nos referimos ciertamente a unos mártires desconocidos. A toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Estos mártires en su predicación daban testimonio de lo que habían visto y con un desinterés absoluto dieron a conocer la verdad hasta morir por ella. San Pedro el primero de los apóstoles que amaba ardientemente a Cristo y que llegó a oír de él estas palabras y yo te digo que tú eres Pedro él había dicho antes tú eres el Mesías el hijo de Dios vivo y Cristo le replicó y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia sobre esta piedra edificaré esta misma fe que profesas sobre esta afirmación que tú has hecho tú eres el Mesías el hijo de Dios vivo edificaré mi iglesia porque tú eres Pedro Pedro es una palabra que se deriva de piedra y no al revés Pedro viene de piedra del mismo modo que cristiano viene de Cristo el Señor Jesús antes de su pasión como sabéis eligió a sus discípulos a los que dio el nombre de apóstoles entre ellos Pedro fue el único que representó la totalidad de la iglesia casi en todas partes por ello en cuanto que él solo representaba en su persona a la totalidad de la iglesia pudo escuchar estas palabras yo te daré las llaves del reino de los cielos porque estas llaves las recibió no un hombre único sino la iglesia única de ahí la excelencia de la persona de Pedro en cuanto que él representaba la universalidad y la unidad de la iglesia cuando se le dijo yo te entrego tratándose de algo que ha sido entregado a todos pues para que sepáis que la iglesia ha recibido las llaves del reino de los cielos escuchad lo que el señor dice en otro lugar a todos sus apóstoles recibí del espíritu santo y a continuación quedan perdonados los pecados a quienes los perdonéis quedan retenidos a quienes los retengáis en este mismo sentido el señor después de su resurrección encomendó también a Pedro sus ovejas para que las apacentara no es que él fuera el único de los discípulos que tuviera el encargo de aposentar las ovejas del señor es que Cristo por el hecho de referirse a uno solo quiso significar con ello la unidad de la iglesia y si se dirige a Pedro con preferencia a los demás es porque Pedro es el primero entre los apóstoles no te entristezcas apóstol responde una vez responde dos responde tres venza por tres veces es tu profesión de amor ya que por tres veces el temor venció tu presunción tres veces ha de ser desatado lo que por tres veces habías ligado desata por el amor lo que habías ligado por el temor a pesar de su debilidad por primera por segunda y por tercera vez encomendó el señor sus ovejas a Pedro en un solo día celebramos el martirio de los dos apóstoles es que ambos eran en realidad una sola cosa aunque fueran martirizados en días diversos primero lo fue Pedro luego Pablo celebramos la fiesta del día de hoy sagrado para nosotros por la sangre de los apóstoles procuremos imitar su fe su vida sus trabajos sus sufrimientos su testimonio y su doctrina responsorio apóstol San Pablo predicador de la verdad y maestro de los gentiles verdaderamente que eres digno de ser glorificado por ti conocieron la gracia de Dios todas las naciones verdaderamente que eres digno de ser glorificado himno final señor Dios eterno alegres te cantamos a ti nuestra alabanza a ti padre del cielo te aclama la creación postrados ante ti los ángeles te adoran y cantan sin cesar santo 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 es el señor dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria a ti señor te alaba el coro celestial de los apóstoles la multitud de los profetas te enaltece y el ejército glorioso de los mártires te aclama a ti la santa iglesia por todos los confines extendida con júbilo te adora y canta tu grandeza padre infinitamente santo hijo eterno unigénito de dios santo espíritu de amor y de consuelo oh cristo tú eres el rey de la gloria tú el hijo y palabra del padre tú el rey de toda la creación tú para salvar al hombre tomaste la condición de esclavo en el seno de una virgen tú destruiste la muerte y abriste a los creyentes las puertas de la gloria tú vives ahora inmortal y glorioso en el reino del padre tú vendrás algún día como juez universal muéstrate pues amigo y defensor de los hombres que salvaste y recibelos por siempre allá en tu reino con tus santos y elegidos salva a tu pueblo señor y bendice a tu heredad sé su pastor y guíalos por siempre día día tras día te bendeciremos y alabaremos tu nombre por siempre jamás dígnate señor guardarnos de pecado en este día ten piedad de nosotros señor ten piedad de nosotros que tu misericordia señor venga sobre nosotros como lo esperamos de ti a ti señor me acojo no quede yo nunca defraudado oración dios nuestro que nos llenas de santa alegría con la solemnidad de los santos apóstoles pedro y pablo haz que tu iglesia se mantenga siempre fiel a las enseñanzas de estos apóstoles de quienes recibió el primer anuncio de la fe por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén adiós